Música Amigos y amigas del Día de Última Obra Hoy 8 de Octubre de 2018 Les saludamos muy afectuosamente Por estos 45 años de credibilidad e independencia periodística En el marco desafiante del combate a las noticias falsas Que tanto daño ha hecho a la gente Última hora ha sostenido la búsqueda inclaudicable de la verdad Felicidades, que Dios les bendiga y les acompañe siempre Música 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 Música